El alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, brindó una rendición de cuentas del trabajo realizado durante los dos años de gobierno municipal, tiempo en el que asegura ha invertido 8.8 millones de dólares en diferentes proyectos de infraestructura, educación, salud y también en la prevención de la violencia. Hemos podido recuperar gran cantidad de infraestructura vial en el municipio, son un sinfín de calles que la gente las hacía olvidadas por 20, por 30, por 40 años y hay testimonio de eso, hemos invertido muchísimo en ese tema, de igual manera hemos invertido en la recuperación de espacios públicos para el desarrollo del deporte y de otro tipo de acciones positivas para alejar y poco a poco ir eliminando acciones de violencia en las que de alguna manera nuestra niñez y nuestra juventud se ha visto inmersos. El alcalde Salvador Ruano, quien fue acompañado por el vicepresidente de Ideología del Coena y por la diputada Ana Vilma de Escobar, dijo que entre los proyectos que pretende realizar durante este año se encuentran la construcción de un proyecto turístico en el lago de Ilopango, un parque memorial, la remodelación del mercado en la colonia Santa Lucía, además anunció que presentará una propuesta de ley de prevención de la violencia para que la tome en cuenta el gobierno que iniciará sus funciones el próximo 1 de junio.